En una declaración conjunta entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, el gobierno colombiano afirmó que aún siguen vigentes las solicitudes de extradición contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Las dos solicitudes de extradición presentadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, previa verificación del cumplimiento de requisitos de ley por parte del Ministerio de Justicia, a la fecha no han sido negadas por las autoridades estadounidenses. El gobierno colombiano busca evitar la extradición de Mancuso a Italia por medio de una nueva circular roja emitida por la Interpol solicitada desde el mes de marzo de este año por cuenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. Cualquier retraso o cualquier problema u obstáculo que se haya presentado frente a ese trámite no responde a ningún tipo de mala práctica ni de demora por parte de la gestión del gobierno nacional. Mancuso obtuvo el beneficio de deportación a Italia, sin embargo el gobierno advierte que seguirán trabajando en la lucha contra la impunidad.